Tomás de Aquino, 1225-1274. Aquino es de Aquino, junto a Nápoles, era napolitano, Santo Tomás. Lo que pasa es que estudió en toda Europa y al final se quedó, como sabe todo el mundo, de catedrático en la facultad de filosofía y después de teología de París. Este hombre, monstruosamente grande, no alcanzó los 50 años, conviene no perderlo de vista. Es decir, que cuando debía estar a punto de producir lo mejor de su vida y de su pensamiento, murió. Por otra parte, esta fecha de 1274 es muy digna de ser retenida, no tanto por la muerte de Santo Tomás de Aquino y de su compañero franciscano, que era San Buenaventura, cuanto porque en este mismo año, 1274, se tiene en Lyon el segundo concilio ecuménico de Lyon, al cual acudían los dos, Santo Tomás y San Buenaventura. San Buenaventura llegó, Santo Tomás no llegó y murió en Francia, está enterrado en Toulouse, en Tolosa. Bueno, y no llegó, posiblemente de una forma providencial, porque no se sabe bien cómo habría sido aquel famoso concilio, 1274, con Tomás de Aquino presente. Y digo esto porque hay que situar a Santo Tomás de Aquino. Recuerden que el último día hablábamos de Averroes, el comentador de Aristóteles. El comentador musulmán, que a través de sus comentarios hizo llegar a Europa a Aristóteles, y le hizo llegar con su comentario, de forma que los primeros aristotelistas o aristotélicos europeos aprendieron a leer y a entender a Aristóteles a través de los comentarios de Averroes. Y vimos que esto creaba un problema. Averroes tiene su visión del mundo, es un gran creyente, es un gran teólogo, un gran filósofo, un gran aristotélico, pero sin embargo para los cristianos tenía una serie de problemas como el tema de los universales, espero que recuerden, o como el tema del entendimiento y la voluntad universal de la cual participamos todos. Todo esto, todo este antecedente que estamos explicando de Averroes, tiene una importancia decisiva para Tomás de Aquino. Así que, Tomás de Aquino se sitúa, por un lado, pongo las coordenadas para que no las perdamos de vista. Segunda parte del siglo XIII. Habría que recordar que es Dominico Santo Tomás de Aquino, Ordinis Predicatorum. Eso tiene importancia, ya que no lo diré más adelante, tiene mucha importancia porque eso signaba definitivamente. En el principio del siglo, cuando nació Santo Tomás de Aquino, aparecieron en Europa las dos grandes órdenes mendicantes, que son los franciscanos y los dominicos. Los dominicos empezaron sin ser orden, con una predicación de Santo Domingo de Guzmán, nuestro paisano en el sur de Francia, contra los cátaros, de los que hablé también. Así que ya juntamos cabos. Y se dedicaban a predicar, y Santo Domingo quiso que sus discípulos, sus hijos, los primeros dominicos, fueran tan bien preparados en teología, eso es importante, que su predicación fuera irrebatible. Por eso, con el nombre que les dio, les dio ya la meta y el fin de la orden, Ordinis Predicatorum, orden de predicadores. Hoy en día puede ser predicador cualquier patán, está a la vista. Pero, en aquellos tiempos no, en aquellos tiempos no. Predicar estaba reservado a los obispos, que lo hacían bien o lo hacían mal, esto es igual que hoy, y en segundo lugar, estaba reservado a aquellos a quienes los obispos designaban, y solían ser gente de muy buen decir, tanto por el vocabulario que usaban, cuanto por la teología o la filosofía que solían dominar. ¿Qué hizo, pues, Santo Domingo, nuestro paisano, digo que, frente a los cátaros, que no estaban muy preparados en teología, también lo dije, los dominicos pudieran, sus hijos pudieran predicar de tal manera que los cátaros no pudieran resistir a su ciencia. Ya tenemos un lado preparado, así que los dominicos son los predicadores. Ya les dije una vez que esto cundió tanto que en este mismo siglo, en tiempos de Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, los dominicos preparaban tan, predicaban tan furiosamente, no en el sentido de furia, no sé, de dentelladas, sino de furia de pensamiento, predicaban tan certeramente que la gente, los medievales, todavía hablaban latín, si eran un poco ocultos, en vez de llamarles, como hacemos nosotros, los dominicani, Santo Domingo es dominicus y sus hijos son dominicani. El cani lo ponían en tercera declinación, dominicanes, eran los perros del señor, porque a dentelladas terminaban con cualquier herejia. Por eso fueron inquisidores de mucha categoría en la primera inquisición, la medieval, y desde 1492, la segunda inquisición. La española también la dominaron generalmente los dominicos. Eran gente muy preparada. A su lado, había otra fundación muy reciente, en 1220-21, la de San Francisco de Asís. Esta nació en Italia, igual que la de Domingo nació en Francia. Y San Francisco de Asís, eso es importante, nunca quiso que esos trailers estudiaran. Esto suena muy mal. O sea, los quería tontos, ¿sí? Sí, porque la riqueza, digo, la ciencia es una forma de riqueza. Y San Francisco estaba casado con madama pobertá. Hay que ser pobres, pobres radicales, no tanto de dinero, cuanto de habitaciones, no tenían propiedad de conventos, cuanto de la comida del día, que la que sobraba, cuando sobraba, se entregaba a los pobres. En el convento no podía quedar un mendrugo de pan en la noche. Y consideraba San Francisco que la sabiduría de la cual hacían gala los, por ejemplo, los obispos y los sacerdotes que hacían gala de sabiduría, que no eran muchos, San Francisco consideraba que era un recurso de riqueza. Y que, por tanto, no lo podían tener los franciscanos. Así que el saber es una riqueza. Los franciscanos han de ser cortinos, más bien cortinos. Claro que esto no duró, porque apenas murió San Francisco ya, sus frailes se dividieron en dos partes. Una primera parte, los que se llamaban fieles a San Francisco, fieles al testamento de San Francisco, que querían, sin glosa, sin comentario, la regla. Estos son los pobres, los que se llamaban frailes menores, y después los otros frailes que consideraron con fray Elías que se podía estudiar sin faltar a la pobreza. Esto ya prácticamente en vida de San Francisco en los últimos años, que como San Francisco también duró apenas 40 años. Así que en vida de San Francisco, los franciscanos se dividieron en dos partes. Los franciscanos que no pueden estudiar por pobreza, que son los más radicales, y ahí vendrán los fraticelli y todos esos de que hablé el otro día. Y en segundo lugar, los franciscanos que pueden estudiar sin faltar a la pobreza, los de fray Elías. Con lo cual, se ve enseguida, los franciscanos que podían estudiar, primero, mandaban a sus alumnos a estudiar. Ahora veremos a dónde. A París, por ejemplo, a Boloña. Y eso es dinero ya. Ya no es el estudio que es faltar a la pobreza. Es que para preparar a un estudiante, se necesita dinero. Y además, estos estudiantes, los pillos de ellos, apenas estudiaban, o apenas terminaban de estudiar, lo primero que ambicionaban era tener libros. Libros que entonces eran rollos o pergaminos, que eran carísimos, porque había que copiar a mano, había imprenta, y claro, los estudiantes pedían recursos. El maestro de las sentencias hay que estudiarlo, y hay que comprar un texto de las sentencias que valía un riñón. Así que los franciscanos, cuando estudiaban, pedían dinero y necesitaban dinero. Pero dejemos ahora los problemas de la pobreza franciscana y volvamos a nuestro tema. Por un lado, los franciscanos atacan, digamos, con la pobreza en el siglo XIII, y sus problemas. Y los dominicos atacan con su riqueza de formación. Son pobres, son mendicantes, los dominicos mendigan también para vivir, pero tienen como misión ocupar los puestos centrales de la enseñanza. Eso sí que es importante. Por eso encontraremos siempre a dominicos por todas partes. Franciscanos también, sobre todo de los que han estudiado, pero sobre todo los dominicos, que copan ya las universidades y las primeras facultades serias que aparecen en Europa, siempre hay dominicos. Uno de ellos es Santo Tomás, pero hay que presentarlo. Primero, hemos dicho que Santo Tomás pertenece a la segunda mitad del siglo XIII, y esta mitad, insisto siempre, las personas no se hacen solas, en primer lugar, y además significan, cobran relieve según el lugar donde se las coloca en su propio lugar. El siglo XIII es un siglo de prodigios, de maravilla. Están las síntesis. Ya hemos hablado bastantes veces de esto, pero hay que hablar siempre para que quede. El siglo XIII es un siglo en el cual fue posible recopilar, reunir, y explotar el saber del mundo de la época, que hasta entonces andaba disperso. Piensen, por ejemplo, las sumas del derecho. Bueno, poco antes la de Graciano, pero la gran suma del derecho es de los tiempos del Papa Ugolino, que se llamaba Gregorio IX, que era un gran amigo de franciscanos, el Papa Ugolino, y gran amigo de dominicos. De tal manera que el Papa Gregorio IX confió a un dominico, San Ramón de Peñafort, un dominico catalán, que hiciera la síntesis de todas las pragmáticas emanadas de los papas desde el derecho de Graciano hasta aquel tiempo. Esto se llaman las decretales. Así que San Ramón de Peñafort reunió por orden de Gregorio IX, amigo de dominicos de franciscanos, las decretales. Se llaman las decretales de Gregorio IX, Gregorio IX porque era el Papa. El que lo hizo fue Ramón de Peñafort. Bien, tenemos una síntesis. Es decir, que manejar derecho ya empezaba a ser más fácil entonces. Tanto por el derecho romano, digo, el derecho pontificio, que es este que funciona ahora y funcionará en Europa, cuanto por el derecho romano que se pone de moda, sobre todo en Boloña con Irnerio, un siglo antes. Digamos pues que las dos ramas del derecho, el eclesiástico y el civil, vuelven a florecer y nacen sus síntesis en este siglo XIII. Cualquier persona podía tener a mano una síntesis de derecho. Por primera vez, esto es importante, la síntesis. En segundo lugar, la síntesis pongo de derecho. Pero es que hay más. Los franciscanos, aquí viene San Buenaventura, no está programado estudiarlo, hizo la síntesis de la mística, la teología mística. San Buenaventura es un místico. Fue general de los franciscanos, de los conventuales y ordenó muy bien el franciscanismo ya, como ven, murió en 1274, en la segunda mitad de este mismo siglo. Compañero de Santo Tomás y cordial amigo. Franciscanos y dominicos en aquel tiempo iban muy juntos porque eran violentamente atacados. En París, en esta época, hay lo que se llamaron las luchas antimendicantes. Es decir, los profesores de París con Guillón de Champó, por ejemplo, que era un sacerdote de mucha categoría, se dedicaron a tirar abajo a los franciscanos y dominicos porque les vieron venir con tanta fuerza que pensaron estos nos copan todo el saber. Y lo hicieron, claro que lo hicieron. Y fue en buena hora que lo hicieran porque sabían, sabían de verdad. Los que tengan prevención contra la escolástica que está aquí toda, déjenla en paz, procuraremos ser serenos. Yo también la tengo, más que ustedes, ustedes la tendrán contra la escolástica que no les ha hecho daño. Y yo la tengo con la escolástica que me ha hecho mucho daño. Y así todo, hay que ser serenos. Y hay que reconocer que las bofetadas y los cambios de rumbo pueden ser muy buenos en la vida. Así que, estamos en la escolástica, los no mendicantes vieron que los mendicantes venían muy preparados y les hicieron una gran oposición. Y Guillaume de Champó, sobre todo, se insistía siempre en que estos mendicantes vienen mendicando y son riquísimos, claro, porque venían con todos los libros del mundo. y era verdad. Cosa que hoy no se dice demasiado y sucede siempre, inevitablemente. Guillaume de Champó, que tenía una catedra en París, si quería comprarse un libro, pues tenía que comprárselo de su sueldo. Venía Santo Tomás de Aquino y la orden a chorro le mandaba todo lo necesario. Los que vienen en comunidad siempre tienen ventajas, siempre. Tienen más tiempo, tienen más dinero, por lo menos más ayuda, y en segundo lugar, no han de ocuparse de nada más, no tienen casa que pagar, no tienen criada que pagar, todo lo paga el superior, no tienen sobrinos a quienes dejar la herencia y los vieron venir. Claro, los seglares pensaron, estos acaban con nosotros y acabaron. Pero hay que decir también que la escolástica sin los mendicantes no sería la escolástica, justamente porque el refrendo y la espalda guardada que tenían estos hombres gracias a su pertenencia a una orden religiosa poderosa y además de mucho relumbre entonces le hacía posible que no se escatimara con ellos ningún medio para estudiar. Lo tenían todo, tenían tiempo y tenían dinero que ellos no manejaban pero que la orden les daba sin fijarse demasiado en los gastos. Cian Buenaventura tiene la síntesis de la mística. Habría que decir que la arquitectura en esta época está haciendo la síntesis de las catedrales. Los que habrán leído de Duby el catedrático actual de historia medieval en París de Duby el temps de catedral el tiempo de las catedrales saben que eran una verdadera síntesis no tanto porque venían elementos desde el románico hasta cuanto porque los que trabajaban en catedrales los simbolistas de catedrales y el dominio de la piedra del símbolo y de la realidad sacramental del mundo que está en la catedral gótica siempre de punta para arriba solamente se podía dar en este momento en que todo todo empujaba desde abajo para arriba para que al final las ojivas se cerraran en un centro. Así que las catedrales no solamente como arquitectura sino como una caja de resonancia de la piedra del símbolo de la liturgia de la vida cristiana las catedrales son una auténtica síntesis que se está levantando en aquel momento por toda Europa pero si además luego está la síntesis de filosofía y teología y esta la hace doble un solo personaje que es Tomás de Aquino. Así que ya ven que Santo Tomás aparece en un momento privilegiado de la historia de Occidente todo todo empuja a que se pueda realizar una verdadera síntesis del saber que entonces era filosófico y teológico. Contenidos de Santo Tomás una vez que vemos el ambiente que había si quieren más recuerden que los reinos del mundo del mundo antes de Colón de Europa por tanto están entonces en guerra de vez en cuando pero formando una unidad bajo el imperio en este momento era Federico II todavía el emperador una unidad bajo los reyes inestable pero unidad una reconquista en España donde los éxitos eran cada vez más numerosos sobre todo después de las navas de Tolosa también de este siglo y además una victoria en el sur de Francia contra los cátaros y albigenses que hicieron los cruzados por un lado y los predicadores por otro lado. Crecía por tanto un mundo está claro que es como hoy por todas partes había revuelos un mundo que crecía pero lo más importante fue en este mundo el saber.